Música En mi viejo San Juan, cuantos sueños morré, en mis coches de patria. Mi primera ilusión y mis frutas de amor son recuerdos del alma. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo. En mi viejo San Juan, cuantos sueños morré, en mis coches de patria. En mi viejo San Juan, cuantos sueños morré, en mis coches de patria. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo. La tarde me fui a esa extraña nación, pues lo piso en el cielo.